hola amigos de youtube en este vídeo vengo a traerles un pack de personalización del mokomok que es la personalización que yo llevo en estos momentos en mi escritorio cada cosita se la podrán descargar de mi blog yo les dejaré los links de descarga en la descripción del vídeo y bueno voy a pasar a mostrarles lo que contiene el pack contiene un cursor esta es la vista previa me lo descargué del pack de mi amiga mini kawaii tutos y pues es el que yo estoy usando en este momento un efecto para el start tool que igual está creado por mi amiga mini kawaii tutos un pack de folders que están creados por mí espero les gusten un pack de iconos que igual están editados y recopilados por mí hay como tres iconos que me los descargué del pack de mi amiga mini kawaii tutos igual hay en cada icono está el nombre correspondiente para que sepan de quién es un pack de imágenes 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 estas imágenes las pueden usar como fondo para su celular una hor que está hecha por mi amiga Minikawa y Tutos es la que yo estoy usando en este momento dos skins para el x-quidget que estaban creados por mi que es este de las redes sociales y un slide de folders ya saben que ustedes pueden editar el acceso directo de cada icono y cambiar cada texto lo pueden personalizar a su gusto un pack de wallpapers todos son hermosos y están en una excelente calidad y un pack de waltz para su celular y bueno esto ha sido todo lo que contiene el pack espero les guste sé que estuve bastante tiempo ausente pero tuve algunos inconvenientes con mi computadora se me había dañado pero afortunadamente la mal de arreglar y ya la tengo de nuevo conmigo así que voy a tratar de subir vídeos más seguido de todas formas pues yo no estuve haciendo vídeos pero si estuve constantemente subiendo cositas a mi blog así que si se pasan por ahí van a encontrar muchas cositas nuevas que estuve compartiendo el menú lo van a encontrar en la parte superior izquierda y pues ahí va a estar todo lo que contiene el blog y pues a los que visitan por primera vez mi canal quiero invitarlos a que se suscriban tengo dos canales uno de personalización que es donde subo todos los vídeos de packs y el primer canal con el que inicie que es TutosLay que es donde subo todo lo relacionado con programas y aplicaciones y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo y nos veremos próximamente en un nuevo tutorial Bye